Vamos a elegir la que está mejor cortada. ¿Por qué es necesario el papel de las tasadoras en el mercado inmobiliario? Bueno, es una buena pregunta para empezar. Las tasadoras son actores importantes del mercado, sobre todo porque están vinculadas a la financiación del producto. Y en un mercado inmobiliario donde la financiación es algo fundamental a la hora de realizar una transacción, es necesario saber cuál es el valor del bien, porque la financiación va a estar muy vinculada a ese valor. Continuamos, vamos a coger esta de aquí. Bueno, imagine que es ministro de Fomento. ¿Qué medidas pondría en marcha para sacar adelante el mercado inmobiliario? Pues bueno, haría bastantes medidas. Primero, estudiaría muy bien un diagnóstico del mercado. En el sentido de, lo primero que haría sería saber cuál es el stock disponible de viviendas. Todo el mundo habla de grandes cifras, de 700.000 viviendas, parece la más consensuada, hasta más de un millón de viviendas disponibles. Segundo, haría una estadística de precios única y global, que aglutinaria todo el mercado y que todo el mercado tuviera a esa estadística como punto de referencia. Potenciaría el mercado de alquiler. En medidas concretas habría que favorecer tanto a la oferta como a la demanda. A la oferta, a través de buscar fórmulas para cuando el inquilino no sea solvente, buscar fórmulas en que la salida de ese inquilino sea rápida, ágil y eficaz. Y respecto a la demanda, buscar incentivos fiscales. Y estos incentivos fiscales que puedan ser progresivos, no incentivos fiscales universales, sino incentivos fiscales en función de la renta bruta disponible. Vamos a por esta, a ver. Uy, esta es corta. ¿Recomendarías a un hijo comprar casa ahora? Rotundamente no. Recomendaría a un hijo mío alquilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!